Y justamente en estos momentos tenemos un enlace en vivo con los familiares del militar que resultó muerto tras esta emboscada. Con ellos se encuentra también Marian Jauregui, está la viuda de Leoncio Mendoza, su hijo, a quienes por supuesto les damos nuestras condolencias. Maricel, buenos días. Romina, buenos días. Efectivamente nos encontramos con la señora Elizabeth de Mendoza y su hijo Gianfranco. Ambos familiares directos de nuestro valeroso técnico Leoncio Mendoza Mendoza, quien murió abatido en una cobarde emboscada, como ustedes lo han dicho. Señora Elizabeth, nosotros comprendemos por supuesto el dolor que usted siente, pero imaginamos que va a recordar de una manera muy bonita a su esposo por ser una persona valiente. Sí. Él era un buen padre. Quería bastante a sus hijos. Le gustaba estar en unión de la familia. Justamente con él que había conversado ahora, me dijo que iba a venir para la Navidad. Lo estábamos esperando. Señora Elizabeth, ¿cuándo fue la última vez que se comunicó con su esposo? Anteayeras, sí. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo, señora Elizabeth? Me dijo de que yo hablo con él siempre, ¿no? Él me dice, yo le digo que se cuide y que lo que sé, que en ese sitio es peligroso y entonces él me dice, siempre pregunta por sus hijos si estamos acá o conversamos. ¿Hace cuánto tiempo estuvo destacado esa zona? Está destacado por dos años, pero él recién está uno. Un año tenía ya y en algún momento le comentó también, porque usted le comentaba el temor de su familia porque esté en el BRAE. Él también tenía ciertos temores, imagínate. Sí, sí. ¿Qué le decía sobre eso? Que es en una zona peligrosa, una zona roja donde hay bastante terrorista y siempre ha habido, ahora último también ha habido dos atentados más también. ¿Cómo se entera de la noticia, señora? ¿Quiénes se han comunicado con usted? Han venido los, ¿cómo se llama? Oficiales. ¿Está su hijo también? Sí, efectivamente los, bueno, oficiales y amigos de mi padre vinieron a darnos la noticia. Nos dieron la noticia y acá todos ya nos enteramos. ¿Les han ofrecido alguna ayuda para poder traer a sus familiares? Sí, nos han ayudado, nos están ofreciendo ayuda a todos, para traer a los familiares que se encuentran en provincia, allá en Arequipa, y van a traerlos, para poderlos traer. Le comentabas además que ustedes ya se están alistando para ir a recibir el cuerpo. Sí, justamente vamos a ir al aeropuerto para recibirle a mi padre. Vamos a recibirle para después darle los honores, ¿no?, allá en el cuarto general. Giancarlo, ¿qué van a hacer en los próximos días? La ausencia de tu padre va a ser muy dolorosa para tu familia, para la señora Elizabeth también. ¿Van a permanecer al lado de su familia? Imagino que llega de provincia durante algunos días más. Bueno, ahora lo único que acá como segundo hermano acá mayor también es mostrar fortaleza. Mostrar fortaleza y a toda mi familia para que todos podamos salir adelante. y demostrarle también así a mi papá que vamos a salir de todo esto. ¿Cómo ves a tu padre ahora, después de lo que ha pasado? Porque para muchos hijos puedes ser un héroe y para muchos peruanos también. ¿Cómo ves a tu papá ahora? Me imagino que es un ejemplo para ti. Sí, de hecho que sí. Siempre yo lo admiraba a él y es más que todo para mí como un amigo. Siempre ha sido así para todos nosotros, mis hermanos y él siempre está con nosotros, con mi mamá, todos, toda la familia. Muchísimas gracias. Maricel, antes de terminar, la señora quería hacer un llamado a las autoridades, sobre todo al ministro de defensa. Sí, por favor, que nos apoyen, por favor, y que cumpla el señor presidente en lo que nos está prometiendo. Que no nos abandonen en esta sociedad. Sí, por favor, eso es lo que les pido. Bueno, es lo que le corresponde por derecho y por ley también, señora Elizabeth y a Giancarlo también. Así que no nos queda más que reiterarles nuestras condolencias y agradecerles por haber estado esta mañana con nosotros en Abre los Ojos.